Buenas de nuevo amigos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a ver un nuevo vídeo y un solo código de avería En esta ocasión seguiremos con la idea de códigos de avería del cuadro Comfort común a diferentes calderas de gasóleo del grupo Basirroca y bueno, en esta ocasión vamos a hablar del código 04 ¿A qué alude este código? Bueno, recordamos que para ver los códigos se bloqueaba la caldera Bueno, pues pulsábamos las teclas más y menos a la vez durante 5 segundos y ahí ya entrábamos en el menú de códigos de avería nos salía lo que estaba pasando Una idea importante es que siempre también lo que podemos hacer es tocar las teclas BAR y RADIADOR porque ahí hacíamos, cuando las pulsábamos a la vez, un reinicio de fábrica puede ser que se haya bloqueado el cuadro Bueno, pues siempre, una vez que reparemos o antes de ver que está sucediendo la caldera puede ser que haya un fallo en el mismo cuadro de control reiniciar, no es una mala opción tocando BAR y RADIADOR y luego concluiremos pulsando la tecla BAR Bien, en esta ocasión hablábamos del código 04 y que ha actuado el termostato de seguridad Como sabéis, esto tiene que ver con una sobretemperatura ¿Por qué podemos estar teniendo esta sobretemperatura? Bueno, puede ser que tengamos una bolsa de aire en el circuito hacer un buen pulgado vigilar también que el pulgador esté bien nos esté pulgando y nos está sacando el aire Recordáis que esto es peligroso Las bolsas de aire por la sobretemperatura siempre que actuemos con máxima precaución Puede ser que no haya suficiente cantidad de agua ya pasó en varias ocasiones el amo de casa pulga y empieza a sacar aire de los pulgadores de los radiadores, quiero decir y ahora ya no mete agua Bueno, pues probablemente suceda esto que no se actúe el termostato de seguridad por sobretemperatura Lo que decíamos, la bolsa de aire El circulador puede ser que esté en mal estado o no tiene la velocidad correspondiente Sabemos que tiene tres velocidades subir de velocidad Puede ser también que tengamos un error en el fallo de la sonda de caldera Ya me pasó, encima ese fallo es grave porque si está derivada y pensábamos que era el termostato de seguridad no se hacían las pruebas pertinentes sustituíamos el cuadro con esa sonda mal poníamos el cuadro nuevo y ¡clac! Fuera cuadro Entonces, tener eso en cuenta revisar bien la sonda de caldera entra por el bulbo que tiene la caldera hasta el fondo pues esa hay que vigilarla bien porque como esté mal no hayamos purgamos y ahora resulta que ponemos el cuadro tal y no hemos verificado que esa sonda esté mal cuadro nuevo que pongamos cuadro nuevo que nos vamos a cargar ¿Vale? Sustituíamos la sonda de caldera el termostato de seguridad puede ser que también nos esté fallando o incluso el mismo cuadro de control lo que decíamos se han ido las dos cosas la sonda de temperatura de caldera y el cuadro de control las dos cosas pues sustituir las dos cosas no andemos dándole vueltas porque como solo sustituimos dejemos la sonda de verdad que os insisto que nos vamos a cargar el cuadro y bueno, como sabéis hay infinidad de detalles que tenemos que tener en cuenta pero por lo menos ya sabemos por donde van las cosas con el código 04 que ha actuado el termostato de seguridad por una sobretemperatura ¿Vale? ¡Chao!